Mi Dios, ya nos dio, mi Dios, ya nos dio su gran amor. Mi Dios, ya nos dio, mi Dios, ya nos dio su gran amor. Nos dio la iglesia, ya nos dio, nos dio la iglesia. Ya nos dio su gran amor Ya nos dio mi Dios Ya nos dio su gran amor Amigos Ya nos dio su gran amor Ya nos dio mi Dios Ya nos dio mi Dios Ya nos dio su gran amor Ya nos dio la Biblia Ya nos dio su gran amor Amigos Ya nos dio mi Dios Ya nos dio mi Dios Ya nos dio su gran amor Amigos 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 Amigos